El alcalde anunció que el proyecto de instalación de cámaras de seguridad ha iniciado. En puntos estratégicos del municipio habrán dispositivos de vigilancia. La instalación de estas cámaras de seguridad se realiza en confinanciación con recursos propios del municipio y la gobernación. Es un proyecto que venimos buscando y gestionando hace bastante tiempo. De hecho, desde el año 2020 venimos buscando que se consolide. Ha sido un proceso un poco demorado, pero ahorita ya es una realidad. En este momento están instalando la fibra óptica para llevar la señal del internet a las cámaras. Se seguirá entonces a continuación con la instalación de postes individuales. Recordemos que estas cámaras no van a estar ubicadas en los postes de EPM, en los postes que llevan otros cables de energía, sino que van a ir instaladas en unos postes individuales que a continuación se irán instalando en esos puntos estratégicos que se definieron con la Policía Nacional donde irán ubicadas estas cámaras. Y posteriormente entonces ya la instalación de las cámaras y la instalación del centro de monitoreo de última tecnología que irá ubicado, como dije hace un momento, en la estación de policía del municipio de Sonzón. Para el mandatario local, las cámaras y el centro de monitoreo ayudarán en gran medida el trabajo que realiza la policía en el municipio. Estamos hablando de las salidas y las entradas del municipio, por ejemplo, saliendo hacia Medellín, saliendo hacia Argelín Nariño, saliendo hacia Altos de Sabana y Los Medios, la calzada, el trigal, las galerías, la calle, la que llamamos calle caliente y calle del colesterol, la plazuela, en fin, son algunos de ellos, son puntos estratégicos que se revisaron con la policía, se revisaron con una comisión de la Secretaría de Seguridad y de acuerdo a la situación del municipio, a nuestra ubicación, pues se determinaron esos puntos específicos para la ubicación de esas cámaras. Hemos tenido dificultades, por ejemplo, con la recolección de pruebas para seguir líneas de investigación para dar con temas de microtráfico, con esclarecimiento de homicidios. Esto nos va a permitir tener el monitoreo permanente de 360 grados de unos puntos estratégicos y específicos a lo largo y ancho del municipio. Entonces, eso nos sirve para recoger pruebas, nos sirve para hacer monitoreo, nos sirve para la prevención, nos sirve para hacer seguimiento, nos sirve para esclarecer casos. Son muchos los beneficios que lo tienen, Sonzón hacía tiempo, estaba pidiendo a gritos, lo estaba necesitando con urgencia. Esperamos que para mitad de agosto ya estemos contando con ese buen centro de monitoreo y esas cámaras de seguridad instaladas, para que nos ayude también y nos acompañe en todo el evento de fiestas del maíz de este año. Según Edwin Montes, el proyecto tiene un costo de 1.200 millones de pesos, donde el municipio aporta el 50% y la gobernación el otro 50% del costo. Gracias. 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 Gracias.